Se sacó. Ya el tiempo. Se sacó. Ya regresé. Bueno. Bienvenidos todos, pues. Ok. Entonces, veamos todos aquí, por favor. Si agregamos 8, recordemos que lo multiplicamos por 8. Esa regla sí se recuerda, ¿verdad? Si yo pongo 8 aquí, lo multiplico por 8. Entonces, sería 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 4, 32. Más 6, 38. Entonces, sí es por 8. 48 por 8 es 384. Para los que acaban de entrar a la clase, les comento que es por 8. ¿Sí? Recordemos que si yo pongo 8, multiplico por 8. Entonces, 8 por 8, 64. Llevo 6, 8 por 4, 32 más 6. 384 sería entonces. ¿Me vieron? Entonces, ese es el número correcto. Es por 8. 48 por 8, 384. Si lo hacemos por 9, nos pasamos. Entonces, no puede ser por 9. Me dicen la resta no da 16. Sí, da 16. Ok. Ahora, ¿qué hago? Este 8, ¿qué tengo que hacer con este 8, chicos? Lo tengo que subir como raíz cuadrada. Eso no se me va a olvidar. Ahora, tengo 2.8. Cuando yo ya tenga punto decimal, puedo seguir agregando los ceros que yo necesite. Es como una división. Solo que en la división agregamos un cero. Aquí tenemos que agregar dos ceros. ¿Sí? Eso es lo único diferente. Entonces, voy a agregar otros dos ceros. Y veamos aquí. Este 28 tenemos que hacer el paso que nos recuerda el verde. Aquí sería el paso del color verde. ¿Qué debo de hacer? Mi raíz cuadrada que me está saliendo, ¿qué debo de hacerla? ¿La tengo qué? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Solo que no le pongo punto decimal, ¿verdad? Sería 28 por 2. ¿Cuánto me da 28 por 2? 56, ¿no? 56. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 2, 4. Y una que llevaba 5. ¿Alguna duda? Ahora hacemos el siguiente paso. 56. Le vamos a agregar un número. Hay que buscar el número. Este tiene que ser un número pequeño. Un 2, un 3 o un 4. ¿Por qué yo sé rápido qué número tiene que ser? Porque la cantidad no es muy grande. Y 5 es un número grande. Entonces no puedo pasarme. Tiene que ser por 2 o por 3. Miren. 5 por 3, 15. Entonces sí puede ser 3. ¿Verdad que sí puede ser 3? Mis por 3. Entonces tenemos que ver rapidito, ¿verdad? A calcular. Así como lo hice ahorita. ¿Verdad? Si lo multiplico por 3. 3 por 5, 15. Es por 3. ¿Cuánto da? Ah, no, mis es por 2. Es un número. Se pasa, 1689, ¿verdad? Por 3. Por 3. Es por 2. Acá por 3 se pasa. 9. ¿Sí? Se pasa, mis... 3 por 3, 9. 3 por 6, 18. Llevo 1. Y 3 por 15. 3 por 15. Y 1, 16. Muy bien, Randall. Entonces no puede ser por 3. Va a ser por... 2. Por 2. Lo hice para que se den cuenta por qué no puede ser por 3. Por 2. Vamos a ver si por 2. 2 por 2, 4. Da 1, 124. 2 por 6, 12. Llevo 1. ¿Cuánto me dijiste que daba? 1, 124. 1, 124. ¿Y la resta? Ahí, mis penas. 476. Bueno, subamos el 2 entonces. Y lo podemos dejar ahí con 2 puntos, con 2 números después del decimal. Lo podemos dejar ahí. Con 2 después del punto decimal la podemos dejar así. Entonces nuestra operación da un resultado. Esta sería la respuesta. Miren. 2 con 82 centésimos. 2 enteros con 82 centésimos. ¿Alguna duda de cómo fui agregando ceros? Yo hice... Trabajé los enteros, pero como me quedó recibo, yo puedo poner punto decimal y agregar ceros. 2. ¿Por qué 2? Porque recordemos que en la raíz cuadrada trabajamos en parejas. ¿Verdad? No trabajamos en... No trabajamos uno solito. Nos vamos trabajando en parejas, en parejas, en parejas. Ok. ¿Ya copiaron? Les doy 2 minutos para que copien. Algunos ya iban copiando, pero no copien porque después no saben de dónde salió el número. Luego hay una más complicada que tal vez podría ser la más complicada sería la B. ¿Verdad? Hacemos la B. Si nos... Hagamos la B hasta donde nos alcance el tiempo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se da cuenta ahí como en la esquinita tiene un 3. Esa se llama potencia. La respuesta la vas a multiplicar 3 por 3 por 3. La vas a multiplicar al lavado al cubo. Es la única diferencia. ¿Sí? Si tu respuesta fuera 180, entonces 180 por 180 por 180. No es por 3, 180 por 3. No, no es por 3. Recuerda que las potencias es multiplicar por el mismo. ¿Sí? La potencia es multiplicar por el mismo. No es 180 por 3. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? No es multiplicar por el mismo 3 veces, 180 por 180 por 180. ¿Sí? Ok. ¿Hacemos la B? ¿O cuál quieren que hagamos? La B, la B, la B. Ya copiado, voy a borrar. La B, porque si te mira difícil. Hagámosla rapidito, pues. ¿Usted empieza a hacer ya? Mis, yo así como que ya tengo el resultado, pero no, yo creo que está mal. Va, pero revísela entonces ahorita. Revísela. Ahorita tiene tiempo para revisarla. Vamos a ver, es 325.15 más 25 décimos por 85 por 85 7 décimos menos 12 4 décimos al cubo. Y todavía va a vivir dentro de 2. Regla número 1, vamos a hacer todo lo que está en el paréntesis con la regla que yo les enseñé. ¿Sí? Vean cómo se hace. Esto es una suma, no la voy a hacer todavía. Pero tengo una multiplicación aquí, miren. Esto voy a hacer ahorita. Voy a multiplicar primero. Esto es lo que voy a resolver ahorita. ¿Por qué? Porque en las reglas debemos de hacer multiplicaciones. Entonces, 25, 25.3 por 87.7. Entonces, ahorita todos haciéndolo sin usar calculadora. Me voy a sentar y usted la va a empezar a hacer en su cuaderno. Quiero que me manden las multiplicaciones. No solo el proceso. Quiero ver la multiplicación a un ladito donde usted multiplicó 25.3 por 85.7. No importa el orden, ¿verdad? Puede ser 85.7 por 23, por 25.3. Sí, rapidito, háganla y me mandan sus respuestas en el chat privado para saber quién está trabajando. Esa sería su asistencia, chicos, que me manden la respuesta de la multiplicación. en el chat. Esa sería su asistencia, que me manden la operación ahí. que me manden la operación ahí. Carla ya me respondió en el chat. Está mala, Carlita. voy a poner mosaicos. Este, tengo hermanos, ve quién es, chicos. Ya se salieron. Jefferson me dice, Jefferson me dice, Jefferson es, gracias Angelita por decirme, se salió, Jefferson. Gracias. ¿Por qué no se pondrá Jefferson? A ver, a ver, Rebeca está correcta. Rebeca está correcta. Muy bien, Rebeca. Manden el chat, Randall, esa es su asistencia. La participación, Alejandro, es correcta tu respuesta. En el chat es su asistencia, chicos. Recuerden que asistir también es participar. Entonces, Carla, Rebeca, Ángela, Alejandro, Alejandro, Carlos, 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 Yuka ya, muy bien, Carlos, está correcta. Ana, también. Bueno, la respuesta de la multiplicación es y ya tengo la respuesta. Esta sería la respuesta. Menos al Q dividido 12. Ahora ya solo nos tocaría sumar. Ahora sumemos estas dos cantidades, por favor. Tenemos que sumar estas dos cantidades. Lo que nos dé de este total le vamos a restar 12.4. Eso es lo que seguiría. ¿Sí? Ahorita toca sumar. Recuérdense la regla. Todo lo que yo encuentre de izquierda a derecha lo voy haciendo. Lo primero que encuentro es esta suma la voy a operar. Recordemos que me tienen que hacer la suma en su cuaderno. Tienen mucho cuidado con el punto decimal, ¿verdad? Lo sería. 325. ¿Sí, Randa? Mi respuesta sí de todo ese problema estamos haciendo a la B. Me da 17.6 de todo. Vamos a ver si te la tenés buena. ¿Con todo y raíz cuadrada? Sí, mis, con todo y raíz cuadrada me da 17.6. 17.6. No. Vamos, hay que ver. Ahora, ¿cuánto le dio la suma? No, 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 no. ¿Cuánto les da la suma? ya me mandaron la suma de Holanda ya me están contestando bueno lo vamos a dejar ahí y el día miércoles los revisamos voy a pasar a asistencia ya tengo a Carla a Rebeca a Ángel Ángel y Ángela Alejandro, Carlos Yolanda y Randal son los que me han participado Randal Dylan tengo a los que tengan su cámara prendida ¿verdad? Carla Carlos Yuka ya lo puse Ana Estefany Este Samuel Alejandro ya lo puse Jefferson cámbiese su nombre hijo Jimena o se lo cambio yo aquí puedo le voy a cambiar su nombre está ahí Jefferson si esa es la Christian esa es está correcto tengo Cristian me falta ponerte Cristian ahí estamos bueno chicos se acabó la clase nos vemos el día miércoles tienen que hacer estas raíces cuadradas y las revisamos el miércoles ok bye chicos feliz día adiós mis que tengan un feliz día igualmente mis amores feliz día bye y ven